Factorizaremos aplicando el método de Ruffini. Para ello verificar primero que los exponentes estén de mayor a menor. Y sí, 3, 2, 1, están de mayor a menor. Ahora, los divisores del independiente, del 6, a ver. Los números que lo dividen de forma exacta es el 1, el 2, el 3 y el mismo 6. Ahora debajo, los que dividen a este que acompaña a la variable de mayor exponente, que es el 1. No, acá abajo los divisores de 1. Pero como es 1, no hace falta colocar. Si fuera otro número, ahí sí. Ojo, se prueba con positivos y negativos. Vamos a colocar acá el número y al final tiene que dar 0. Si no sale 0, escogemos otro. Ahora los coeficientes, el 1 por acá. Después, menos 4. Acá ahora viene un 1 y finalmente 6. A ver, por ejemplo, probemos a ver con el 1, a ver con el menos 1, a ver. Acá para elegir hay que tener un poco de suerte. El primer número baja. Estando abajo van a multiplicar siempre a esto. 1 por menos 1, menos 1. Menos 4 menos 1 es menos 5. Menos 5 por menos 1 es 5. 1 más 5 es 6. Ahora 6 por menos 1 es menos 6. Cuando llegas al final, pones una raya y acá. 6 menos 6 es 0. Listo. Salió 0. Genial, hemos elegido bien. Luego, acá. Cuando quedan 3 términos, 3 números acá. Se podría seguir con aspa simple, pero es más fácil con él. Bueno, o sea, con Ruffini se podría seguir, pero es más fácil con aspa simple. Acá al extremo. 1 por 1 es 1. Ahora, 2 números que he multiplicado este de 6. Y que su suma o su resta te dé menos 5. 3 por 2, ¿verdad? Su suma es 5. Ahora, 2 signos que he multiplicado te dé este más. Menos por menos o más por más. Como el medio está con menos, probemos con menos. Ahora, la comprobación de que todo está bien. 1 por menos 2, menos 2. 1 por menos 3, menos 3. Menos 2, menos 3 es menos 5. Justo. Entonces, todo está perfecto. Así que, copiamos de frente nomás. Primero, siempre un x. Acá salió con menos 1. Acá siempre vamos a colocar el signo contrario, más 1. Ahora acá. Acá le vamos a aumentar x siempre. A ver, 1x es x, ¿verdad? De frente así, menos 3. Segunda fila. 1 por x, x. Ahora, menos 2. Cierras y listo. Esta sería la factorización. De frente así, menos 3. Esta sería la Desert Bueno. ¡Ay! Estaba. Estaba.